Me has dejado de gustar, sabes la respuesta y en donde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo, sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser un solo amigo Yo le iba a grabar pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no tae Una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K No te olvido, te quiero conmigo, te quiero conmigo, te quiero conmigo No te olvido, te quiero conmigo, 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 te quiero Hey, tú, bailamos Ya no sueña con un castillo, sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos con un hombre que no sea un tarado Energy make this one, yeah, but you said you were alright, okay, I can take you there, yeah, that's all you gotta do is say that one time, okay, yeah, alright La calle prendía, la calle prendía Hey, sexy lady, I like your flow, your body's banging, out of control Pasa el tiempo, y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Que extraño el bellacao, las noches de perrao Her smile is picking up my heartbeat You ever felt stuck in between two things, I ain't talking about parallel parking And right when she's about to leave, thank her that you drop your car keys I pick them up and say, hey, these are yours Hit me for dinner if you're out, boy Cause you and me, we'll get a song for sure Her smile could light up the city I don't care about weather, cause you are the view Yeah, salisa pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal En cuanto una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Vivi cuando voy a moverte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre Cuando el reloj marque las doce A risa saying, girl Now stop And let your homeboy hit it Beat it, 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 beat it Get down to business Let's get down, let's get down to business Do you want more night, want more night to get this We've got a million, million nights just like this Eres tranquila pero lo pierdes, sabes con quién Un poco de tequila con tu perfume, escurre tu piel Y me pides fire, fire Te agarro en tu piel Si chateas conmigo no me pongas TQM Porque pienso que significa Te quiero mantener y me ilusiono No te pongas triste, baby, pa' perrear si soy el culo Bien pegado Ella tiene look Tiene look Look how you hatin' on a bitch And you my mama, ay Yeah Damn papa, you a rabbi No comparing And it's motherfucking scary Trying to keep them cause I found them Let a hoe know I ain't motherfucking sharing I can take it to the parents How you feel, how you feel You used to drip off that shit, I was kickin' to ya Had some fun on the run, though, I'll give it to ya But baby Don't get it twisted Don't get it twisted You was just another nigga on the hill list Trying to fix you in it She's with a bad bitch Didn't me tell you that I was a savage Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en la red Como la planifica y le pone un mensaje La que está encima de mí, sea tú La bicha que le gusta, lo pica tú Cuando sale, llama para darnos la salud Yo no sé qué sucedió Pero al final me atrapó su forma de bailar Y su manera en que ella me miró Popolgón, yo quiero un pedazo de tu Popolgón, popolgón, popolgón Y para esto, que nos viene Y para esto no tengo nada y quiero que me ponga ropa cara Valencia, Cagucci, Prada Valencia, Cagucci, Prada Pero de eso no tengo nada Uhum Un buen marido en el día Y eso desde hace tantas años Yo sé que la vida de suave Y son de ver el tri Bat, 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 bat ¡Suscríbete al canal!